¡Can! ¡A no, papá! ¡Can! 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 ¡Ay! ¡Esa huele, hija mía! ¡Esa huele, hija mía! ¡Es una bella en lo que ha... Sí, bueno, lo que podemos tocar en este día. ¿Qué? ¿Ya lo buscás? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Ah, si llego al güey, yo voy. Bueno, presenten a sus hijas, ¿no? ¡Ah! Esta es mi hija, Andrómeda. Mira qué sonido, bebé. El sonido no fue mío, pero de verdad. Aquí a la izquierda, pues, esto es Andrómeda. Linda, como pueden ver. Y fue tocada por Yui, la que está grabando. El arco, el arco. Sí. Esto es un violín, chicos. No es una guitarrita chiquita. Es un violín. Yo sé que se lo he comentado a la conmigo, pero... Es un violín. Ahora, ahora, ahora. Este es un violín, o sea, es mi nieto. A ver, nieto de este. A ver, que se vea algo medio gay. Es que es mi nieto de este niño. Este es un violín, o sea, es mi nieto. Fue del baño. Yo me voy a tocarlo por Timmy. ¿A quién está grabando? Ella. Ella. ¡Mama! Ella. Ella. La que se está tomando. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, ay, ya, ya, ya me quiere también. Bien, pues. Ah, insisto, no voy a cantar, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya qué? Ah, ya. Ay, yo canto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál qué es? ¿Cuál es lo qué? ¿Cuál es lo qué? ¿Cuál? ¿Cuál es el tema de camada locada? ¿Cuál es el tema de camada locada? ¿Cuál es el tema de camada? Es que me lo son las gana. ¡E, eh, eh! ¡E, eh! Go, go! Ah, en mi camarita de chiste, ¡Es como esa. ¿Cuál es el tema de camada locada? ¿Cuáles son? No sé. ¿Son cuáles? ¡Ya! No son cuáles. ¿Cuáles son cuáles? Ya mami que nos enseñe una. Sí, está enseñando. Sí, ándale, ándale, fotis hijas. ¿De acuerdo qué haces? Les toco la próxima semana, ya voy a acabar la vez que le escribiera a su papá y se las toco en el que se. Vale. ¿Me vas a grabar otra vez un wiser? Sí. ¿No? Yo te grabo. Mira, este se quedó mucho suave. Ah. Más baño en el baño. Sí, le regreso el ojo a una chava. Adiós. Aprendiendo a través de Harry Potter por Potter. ¿En qué está? Potes, potes, potes. ¿Ella es? Potes. Ah, no es así. Es mi mami. Hola. ¿Yubis tiene que tocar una? Sí. Sí, Yubis. ¡Yubis! ¡Ándale! No, no importa. ¿Yubis? Sí, Yubis. ¿Yubis? Sí toca. La puerta, pero la no. ¿Yubis? Ah. Qué bonita familia. Ah. Echale, vóigas. Aprenden el orgullo de su madre. Ah, qué te encantamos. ¿Yabes? Sí, a ver. Echale, Yubis. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me mataste. Lo que mi hija quiso decir es de que toquen y que hacer mi necesidad estadística. Es mi orgullo. Hasta estoy llorando tras el celular. Voy a matar, voy a matar, voy a matar. Vamos, chubis, vamos, chubis. Clop, 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 clop. Clop up. ¡Fu, chubis! ¡Atracias! Yo voy El violín más para acá ¿Eh? Esa es mi hija Esa es mi otra hija Mira, mejor tócalo como chelo, hija mía Escucha, a verlo, que es lo que va a quitar Ay, a mí se me, a mí se me queda como chelo Chelo, Gaby, aparta de dinero, chelo No puede tocar bien, nada más que soy zurda Soy zurda, muchacho Yo también No, que es difícil tocar No, que es difícil tocar No, no se puede, chelo Oí, díganlo Nunca se puede tocar y para echar chelo No, no se rino Vibrato Muy agustado Este es un vibrato, Isabel Ah, no se rino Vamos, vamos Y en este lado un teletrabajo. ¡Chau!